Seguimos en este Hola América a través de The True Channel. Buena, 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 buena la conversación. Ah, yo les dije que les iba a mostrar el gimbal ya con el teléfono instalado. Fíjense cómo funciona esto. A ver, déjenme ver si se ve. Ah, bueno, ahí está mi teléfono prendido. Usted instala su teléfono en esta basecita y lo pone mirando hacia usted, porque de este lado tengo yo los controles remotos. Usted conecta el cablecito del micrófono al celular. Aquí tiene micrófono, tiene la luz. Déjenme mostrarle la luz. Ahí está, ¿ve? Ajá. Y usted hace su producción de video y nos envía esos videos. Sea nuestro reportero, participe con nosotros. Haga videos, envíenos sus ideas, sus preguntas, sus comentarios. Este aparato tiene un precio aproximado de unos 250 mil dólares. ¿Qué dije yo? 250 mil dólares. No, 250 dólares. 250, no, ¿no? ¿250 mil? Es que están hablando aquí. Son bolívares. Los chinos están manipulando. 5 mil millones. Manipulando la moneda demasiado. No, son 250 dólares nada más por hoy. Hay oferta. Tenemos descuento. 250 dólares. Nosotros lo vamos a estar obsequiando el 6 de septiembre al mejor comentario que recibamos desde, comenzamos estos días 6 ahora de agosto, hace un par de días atrás, hasta el día 6 de septiembre. El mejor comentario que nosotros recibamos en nuestra programación, a través de nuestras redes sociales, a través de Skype, si usted nos llama también por Skype y participa con nosotros. El mejor comentario, el más completo, el que más likes haya tenido, el que más dislikes haya tenido también. Todo. El más fuerte, el más contundente, el más importante de los comentarios que hayamos tenido en el transcurso de este mes, pues se lleva este gimbal. Ya les digo, esto tiene un costo más o menos de 250 dólares nada más. Los 250 mil, dentro de un par de años a lo mejor regalemos algo de 250 mil dólares. La inflación no ha llegado a los niveles venezolanos. Por ahora, la inflación no ha llegado a los niveles de Venezuela. Exactamente. Pero sepan, puede ser de ustedes, mis queridos amigos, este gimbal, este Steadicam, con el que pueden hacer sus producciones con su teléfono celular, muy cómodo. Funciona así que usted los mueve, usted toma esto y cuando usted suelta estas rueditas de acá, él se endereza, de hecho, se endereza no, nunca se pone chueco. Siempre el teléfono queda... déjame ver si por ahí lo puedo hacer. No, voy a pedirle a mi director que me enseñe cómo usarlo bien, porque yo hasta ahora lo he usado fijo, de verdad que yo hago mis producciones en mi casa, lo pongo fijo, mi micrófono, prendo mi luz. Nunca lo he usado todavía como Steadicam. Le voy a pedir al director que me enseñe a esa parte, que es que hace que el teléfono, usted mueve el Steadicam, el gimbal y tal, y el teléfono siempre está derechito, siempre derechito. Ya le voy a pedir a mi director que me enseñe cómo se usa esto, porque la tecnología llegó a mí hasta cierto punto nada más. Todavía hay partes que no domino. Así es que... Ok, no lo puedo poner porque estoy tapando al invitado. No se enojen, por favor, señor director. Y aquí, aquí sí, ahí estoy tapando al otro invitado. Ya, entonces nos lo llevamos para acá, para abajo, y ha resuelto el problema. Oye, hoy sí estoy enredado yo, ¿eh? Estoy más enredado que mucho tirando cohetes. Ya, seguimos adelante. Habíamos quedado con que el profesor le iba a dar una respuesta, y yo hacer un comentario más bien. Sí, no, un comentario. Sobre lo que nos había comentado él. Yo considero, contrario a lo que él opina, que Donald Trump no va a comprar una guerra en Venezuela. Él no es guerrerista, primeramente. Él es más negociante y vigila otros intereses más que la guerra. Él está actuando muy inteligentemente. Tiene prácticamente bloqueada a Venezuela. Tiene a Venezuela, que si eso se lo hubieran hecho a Cuba, los Castro no hubieran estado en Cuba allá. Si nada más hacen lo que advirtió Bolton el otro día, de hacerle bloqueo naval y aéreo, Venezuela no duró una semana. Se acaba el régimen. Se acaba el régimen. ¿Se cree que eso vaya a pasar? Cuando no hay entrada, ya no hay Unión Soviética que te mantenga. Claro que no. Se acaba... ¿Es inminente la salida de Maduro, según su concepto? En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Es más inminente de lo que las personas se creen. Y también tenemos también el factor, como estuve diciéndote durante los comerciales, la amenaza seria a la seguridad nacional de los Estados Unidos por la cantidad de nacionales islamistas que tenemos ahí como Hezbollah, que son cientos, cientos. ¿Por qué nos preocupa eso? Porque tenemos ahora, nos estamos viviendo ahora en un conflicto, una enfrentación con los mulas en Teherán, en Irán. Y puedo decirte, como exoficial de inteligencia, que Irán lo que tiene, que más presenta amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos es la cantidad de células durmientes de terroristas que tiene en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Y esa es la preocupación de Estados Unidos, que esos operativos de Hezbollah que tienen en Venezuela, con la ayuda de Daniel Ortega, cuando los mulas en Teherán se vean arrinconados, que los desplaguen, y con la ayuda de Ortega los filtren a través de la frontera y comiencen aquí las bombas a sonar. Me quedan dos minutos. Eso es lo que nos preocupa. Me quedan dos minutos. Quiero volver a los Estados Unidos y quiero escuchar de ustedes dos la respuesta a la misma pregunta que voy a hacer. Pero me quedan dos minutos. Si a los Estados Unidos se le ocurriera la mala idea a la sociedad civil estadounidense de probar con algo así como el socialismo o con el socialismo. Pero fíjate la pregunta. Y tú eres un hombre que está metido en seguridad del Estado y en inteligencia del Estado y usted es un analista político. Por lo tanto, las dos opiniones son fenomenales. Ajá. Tengo dos minutos. Me anuncia mi director. ¿Cuál va a ser la posición de los militares estadounidenses de los que nadie nunca pregunta? Golpe de Estado. Profesor. Te lo digo como conociendo bien el Comando Superior del Consejo de Seguridad Nacional, o sea, los generales, admirantes, que están en lo que le dicen aquí el National Security Council, el Consejo de Seguridad Nacional. Intentándose eso, los generales del conjunto de Estado Mayor dan golpe de Estado. Profesor, yo considero que de no actuar los militares caeríamos en una segunda guerra civil porque el pueblo americano no lo va a aceptar. Para nada. Pueden estar seguros de eso. Y por eso no podemos permitir que nos quiten las armas. Eso es como el cuento que yo hago, que el cubano que venga aquí a este país y voten... Muchos lo han hecho. Muchos votaron por Obama predominantemente de esta nueva oleada. Yo creo que están votando por el Partido Socialista de Cuba. Claro que sí. Porque están tratando de imponernos un socialismo aquí otra vez. Bernie Sanders no será presidente entonces jamás. No, creo que es el candidato. Todos son los mismos. Joe Biden tiene los tornillos ya sueltos, lo que dijo Trump hoy, y tiene ciertamente la razón. Eso hay que darle un poquito de Gerritol. Es una droga que es para los ancianos aquí. Pero el que más chance tiene, aunque Kamala Harris dicen que está incrementando un poquito la popularidad, pero el que más chance tiene por la popularidad que tiene, por las personas que lo siguen, que piensan que fue traicionado por Hillary Clinton en las elecciones, es Bernie Sanders. Yo creo que para realizar un demócrata electo tienen que desalinearse todos los planetas y dar la vuelta al revés del universo. Yo pienso que no va a haber demócrata en la Casa Blanca de nuevo hasta dos o tres presidencias más. Erick Gargara, muchísimas gracias por haber venido al programa. Nos puede dar un asteroide o un meteorito. Hay más chance de eso, de que salga un demócrata en qué mente. Profesor Jaime J. Jaime, muchísimas gracias de verdad por haber estado también en el programa. Erick, nuevamente bienvenido. Un placer. Esta es su casa. Mis amigos, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Por favor, participe en nuestros programas, escríbanos, pregúntenos, denos ideas, mándenos videos, en fin, todo lo que usted quiera. Participe para que se lleve esto. Uy, qué feo lo que hice. Me desaparecí de la cámara y volvió a parecer horrible. Pero bueno, la idea es mostrarles el gimbal. Tenemos un mes para que alguno de ustedes se lleve este aparato fenómeno, maravilloso, para poder producir videos. Este gimbal, que es un Steadicam, que es última tecnología. De hecho, ahora, ya les digo, no es mentira, voy a preguntarle a mi director cómo se hace para que esto funcione como un Steadicam, que uno mueve así y tal y no sé cuánto y el teléfono está siempre derechito, siempre derechito, siempre derechito. Este aparato cuesta más o menos 250 dólares, de verdad. No, no son 250 mil, ya se van a burlar de mí, mis dos invitados, por el amor de Dios. Hay que divertirse un poco, mujer. 250 dólares y usted se lo va a llevar el día 6 de septiembre. Nosotros lo vamos a obsequiar, se lo vamos a entregar a quien haya hecho el mejor comentario y la mejor participación en The True Channel. ¿Vienen más? Claro, por supuesto que vienen más. Quédense siempre con nosotros en la sintonía de The True Channel. Nos encontramos la semana que viene, que tengan un lindo, bello, precioso fin de semana y lo más importante, que Dios los bendiga. Chao.